Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Tenden Capital con la compañera Brenda León, otra de las compañeras de la comisión directiva que no tiene licencia. Tenemos media licencia. Media licencia, así que la seguimos reclamando. Brenda, masiva jornada de nivel inicial. Sí, estamos hoy conmemorando también el Día de los Jardines, que fue el día de ayer. Así que esta jornada está cargada de mucha emotividad, mucha alegría, pero también fue masiva porque hay muchos reclamos en el nivel inicial y se evidencia la necesidad de estas discusiones, estas problemáticas, poder discutirlas en asambleas en toda la provincia. Por eso el reclamo, en principio, es que la TEM provincial tome, digamos, esta jornada y se haga eco del reclamo puntual de asamblea en toda la provincia para trabajar sobre los problemas específicos del nivel y de todas las trabajadoras de la educación. También en esta jornada fue importante el apoyo que mencionaron las compañeras, que es necesario que se tera, se pronuncie por lo que está ocurriendo en Salta. Mandamos desde acá un apoyo enorme a la lucha de los compañeros y las compañeras docentes que están llevando adelante una lucha por salario, por el 82% móvil y contra la represión que están sufriendo. ¿Y qué reclama el nivel inicial? Bueno, en principio, digamos, uno de los reclamos muy sentidos es la necesidad de duplas pedagógicas, equipos interdisciplinares, equipos interdisciplinares para poder abordar las problemáticas que son múltiples y que se presentan de forma muy violenta. Y otra de las situaciones es la falta de jardines y espacios recreativos que hagan, digamos, a una propuesta integral del nivel. Por el derecho al juego. Seguramente esta va a ser una de las tantas jornadas de lucha que vamos a tener con el nivel. Muchas gracias, Brenda. De nada, muchas gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital Les Canta a las 40,